Saludos, aquí estamos como cada semana para hacer el análisis de la actualidad de las islas con el filtro del objetivo de Canal 10 Televisión. Hoy abordaremos varios asuntos en este espacio editorial. El primero es una de nuestras mayores preocupaciones. De nuevo, hablamos de condiciones precarias de muchos de los que en este archipiélago habitamos. La vivienda se supone que es un derecho, aunque vemos habitualmente que se ha convertido en un lujo. El círculo vicioso es fácil de entender. Sin casa no hay trabajo ni oportunidades. Sin trabajo ni oportunidades no hay casa. Y mientras, ahí está Visocan, la Dirección General, ávido Ministerio de Vivienda y bancos quebrados rescatados y convertidos en inmobiliarias que se han hecho los dueños usureros de edificios pagados con los dineros públicos, los más desfavorecidos en la calle. Y los ayuntamientos, aunque sin competencias, tienen también empresas varias. Arreglen estos desaguisados. Muy feo y psicopático lo que hemos visto esta semana en Granadilla. Y aquí nos paramos para hablar de prácticas periodísticas. Los titulares en medios públicos y privados que hemos visto en estos días nos parecen tendenciosos y estigmatizantes. Háganselo mirar a la hora de redactar. Estar sin trabajo y sobreviviendo en un edificio vacío de un banco normalmente no es por elección, es por imposición, ante la falta de amparo de este sistema. Ahora cambiamos de asunto, queremos mirar al noroeste de Tenerife. La comarca tiene dificultades históricas, pierden población o son casi dormitorio. Los habitantes de esta zona de la isla no son tinerfeños de segunda. Y aquí apuntamos a algunos irresponsables políticos que caciquean en sus municipios. Habrá que recordar que de momento vivimos en una democracia. Este es un sistema en el que todos tenemos voz y todos tenemos voto. Y que la transparencia en el ejercicio de gobierno no solo es virtud, sino que también es obligación. Queremos abordar un caso escandaloso. Hablamos de la ciudad del Drago y de Los Vinos. El alcalde de ICOT de Los Vinos, Francis González, de Coalición Canaria, ha conseguido poner de acuerdo a cuatro partidos con representación política en su municipio. Nos hablan desde la oposición para denunciar, entre otros asuntos, la falta de diálogo en los plenos, que se convocan a conveniencia del gobierno local y en donde se intenta no rendir cuentas ante los miembros de la oposición que han sido elegidos para fiscalizar al alcalde. Y resulta que tiene mucho que explicar, como por ejemplo, la paralización de todo lo que había quedado pendiente del gobierno anterior, como los cortes frecuentes de suministros básicos como son el agua y la luz. Evidentemente, también del abandono de los espacios comunes o la improvisación generalizada ante las fiestas que forman cultura y pueblo. Luego está San Marcos y su playa, o el incremento del 30% del gasto de sueldos del gobierno nacionalista apuntalado por el de Ciudadanos en la ciudad del Drago Milenario. Y no drenado. Y este concejal de Ciudadanos formó parte del gobierno anterior, suponemos que podría contarle con detalles cómo va toda esta movida en Icot de los vinos al alcalde. Hay egos que se llevan por delante, lo que tranquen. Y eso nunca es bueno. La humildad es clave, sobre todo cuando se tiene entre las manos la cosa pública. Dejamos aquí nuestras reflexiones para escuchar ahora a nuestros contertulios. Comenzamos la edición número 15 de la tertulia de Canal 10 Televisión. Pues aquí estamos ya, todos sentados en este set que nos montan generosamente cada semana los amigos de la finca San Miguel. Hoy tertulia número 15 en Canal 10 Televisión. Vamos a saludar ya a nuestros contertulios. Saludamos a Zayda González del Partido Popular. Zayda, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo estás tú? A todos los televidentes encantada de permanecer aquí una semana más. Bueno, tú eres nuestra titular. Eres nuestra titular Pepera. Ya lo sabes. Saludamos también a Lázaro León del Partido Socialista. Lázaro, ¿cómo estás tú? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Oye, saben ustedes que esto nos lo copian ahora y de repente ahora todos los presentadores de todos los canales dicen buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tú ves, tendrías que haber registrado, ¿no? Acabamos tendencia. Acabamos tendencia. Somos trending. Flora Marrero de Coalición Canaria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal de estar aquí? Nosotros también, de que lo estés tú. Bueno, pues vamos a hablar una semana más de... Claro, esto ya hemos conocido lista de... Hemos visto al gobierno al completo, al gobierno del Estado español sentado ya en la mesa del Consejo. Rostros canarios también que estarán formando parte de este nuevo ejecutivo del Partido Socialista y Podemos. Tenemos que contarles varias cosas sobre esto. Por ejemplo, que son 22 los ministros que conforman este Consejo de Gobierno. Son tres más que el gobierno anterior, en principio, ¿no? Tengo yo así entendido. Y, por ejemplo, el nombre canario es el de Carolina Darias, que es la nueva ministra de Territorio y Función Pública. Tengo entendido. ¿Una papita caliente se va a comer Carolina Darias con esto de Cataluña y todas estas cosas o no, Lázaro? Sí, yo creo que sí. Especialmente yo creo que Carolina es una... Yo diría que es una gran política. Lleva un badaje de muchos años y yo creo que lo hará bien. Está claro que el problema catalán es el problema catalán y que hay que enfrentarlo, pero, desde luego, ahí tiene un buen consejo, en este caso, de gobierno. Tiene al presidente que está constantemente hablando con Miquel Iseta, que es el que conoce bastante Cataluña, del Partido Socialista, luego del presidente Estorra, hasta que se diga lo contrario. Hay que aceptarlo. Está bien, veremos. ¿Han anunciado un adelanto electoral? Sí, yo espero que las hayan. Yo creo que lo mejor es que Cataluña es que haya unas elecciones cuanto antes y que se resuelva el problema catalán. Yo soy de los que creo que hay que coger a la antigua ciudad y mandarlo a la oposición, que es el gran problema de Cataluña, desde mi punto de vista. Yo creo que... Yo siempre he dicho, no es que ahora quiera ser profeta, ni mucho menos, he dicho que el problema catalán se arreglará cuando es que esté en el gobierno y en el gobierno de España o en el gobierno federal, porque no me gusta decir federal, este o en el Partido Socialista. Yo creo que ahí se va a resolver el problema en Cataluña, porque ellos saben que la independencia no va a poder ser, no lo va a ser, desde Europa se le ha dado el portazo y desde luego desde España también, es decir, desde el gobierno federal. Entonces, sinceramente, creo que Cataluña tiene una patata caliente, pero que lo hará muy bien, desde mi punto de vista, porque está bastante preparada, pero ella no es preparada, sino el balaje que lleva toda su vida. Hace cuenta que ella juró sin leer el cargo, es decir, lleva muchos años desempeñando muchos cargos. Sí, en esto, ¿no? Y bueno, esto significa también que sale del gobierno de Canarias y que se anuncia reforma en el Ejecutivo Autonómico. Tiene que haber una reestructuración, no creo que sea tan profunda, como han dicho algunos medios interesados, donde quieren hacer caer a la consejera de Sanidad, pero yo creo que desde luego Teresa de Cuba se va a mantener en el Consejo de Gobierno de Canarias. De Sanidad hablaremos. De gobierno de Canarias. Más adelante. ¿Chicas? ¿Flora? No, yo... hay 21 ministras y 11 ministros, pero yo añadiría el número 23, que quizás va a ser la pieza fundamental en el gobierno de Sánchez, que es Iván Redondo, que es el jefe de gabinete, que no es un afiliado del Partido Socialista, es un hombre, es un profesional, y va a llevar la política de comunicación de este gobierno desde mi punto de vista que va a ser ingobernable, porque es el gobierno que más caro va a costar a la democracia, hay un incremento creo que de 5 millones de euros. Ustedes hagan una visibilización de lo que son 23 ministros, 23 secretarias, 23 jefes de gabinete, 23 coches oficiales, 23 seguridad privada, que no es una persona asignada a un ministro, sino el día tiene 24 horas, tienes que multiplicar. Los ministros tienen protección 365 días del año, y después cuando dejan de ser ministros creo que son dos años siguientes. Es decir, que este gobierno cuando deje de gobernar seguirá costando dinero a los españoles. En relación a Carolina Darias, desde luego todo mi respeto y admiración, además una persona que yo admiro personalmente, me parece que es una mujer muy preparada, y eso es importante, no se va a encargar, por lo que yo he leído, del tema de Cataluña, sino se lo van a encomendar a una de las vicepresidentas, ella se va a dedicar al resto de comunidades autónomas, algo le tocará, por lo menos tangencialmente, pero Carolina es una ministra, que es canaria, pero que es una ministra de España, del gobierno de España, porque es que aquí nos creemos que Carolina Darias, y no lo digo ni en sentido negativo ni en sentido positivo, digo la realidad, Carolina Darias es una ministra del gobierno de España, otra cosa es haber el margen que va a tener o la disponibilidad de atender con prioridad a los asuntos de Canarias en detrimento del resto de las comunidades autónomas, incluida Cataluña, incluida el País Vasco, que recuerden que los del PNV apoyaron en este caso al gobierno, la investidura y hay un acuerdo de gobernabilidad, con lo cual no dudo de que vaya a tener prioridades, pero que si vamos a atar los nacionalistas, en este caso coalición canaria, muy atentos a cómo va a ser esos equilibrios. ¿Zaida? A mí me parece que la situación actual, de la situación de la que está partiendo España durante dos años y medio, con un gobierno en funciones, que actualmente hayamos pasado del primer mandato de Mariano Rajoy, de 13 ministros, luego subía a 16, ahora a 22, bueno, las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Ese salón del Consejo de Ministros, bueno, pues absolutamente abarrotado, el absoluto despilfarro de las mismas personas que hablaban de la casta, de los sueldos de los políticos, pues esas mismas personas ahora están, bueno, pues cargando las arcas del Estado y cargando a todos los ciudadanos, pues con unos sueldos, que hasta ese momento, bueno, pues ellos renegaban. Yo simplemente, la Meroteca, que es muy mala, ¿no? Simplemente escuchando las declaraciones de Pablo Iglesias, quitando ya todas las de Sánchez, porque las de Sánchez no coinciden unas con otras, ¿no? Pero las de Pablo Iglesias, la verdad que son una vergüenza escuchar ahora lo que era antes y lo que es ahora. 22 ministros, con todo el séquito que lleva aparejado cada uno de esos ministerios, y además con escisiones de ministerios que yo creo, sinceramente, que no hacen falta una escisión propia de un ministerio como el Ministerio de Consumo. No tiene, en ningún caso, una entidad para tener un ministerio. El nuevo ministro de Consumo es el secretario general de Izquierda Unida, ¿no? Pero ya quitando los personalismos, lógicamente, yo creo que, bueno, pues en la situación en la que se encuentra, la situación española en general, ya sea política y económicamente, pues lo que da lugar, por ejemplo, lo que estábamos hablando de Carolina de Arias, es que evidentemente, bien, pues es muy bueno que Carolina de Arias haya pasado a ser ministra y que desempeñe una labor que esperemos sea, como mínimo, igual de la que ha venido desarrollando en el Parlamento. Ahora bien, bueno, lo que no se justifica es que a una cartera como la de la ministra, de Carolina de Arias, le quiten la parte de Cataluña para dárselo a otra persona. O sea, es una desorganización que está patente, que se está dejando ver y que se dejará ver. Y efectivamente, el jefe de gabinete de prensa de Pedro Sánchez es la gran, bueno, mano en la sombra de todo lo que se está haciendo y de todo lo que va a hacer en el futuro. Yo, primero que nada, yo no creo que, claro, naturalmente, Carolina de Arias es ministra de todas las comunidades, pero de luego está claro que Pedro Sánchez ha tenido el reconocimiento a los socialistas canarios nombrando una ministra canaria. Ya lo ha hecho el Partido Socialista tres veces, Jerónimo Saavedra, Juan Fernando y ahora Carolina. Es decir, está claro, Florán, que Coalición Canaria nunca va a tener un ministro, porque no aspira a eso, aspira a tener un diputado armando los follones y desobedeciendo a la dirección del partido, pero aún así está claro que tiene consideración con Canaria. En este caso, y ha puesto a la mejor, desde mi punto de vista, que Carolina no va a tener competencia en Cataluña. No es así. Lo que sí es cierto es que la vicepresidenta se va a encargar por ahí un conflicto en Cataluña. Y si la ministra, que es una ministra que tiene que desempeñar, atender a todas las comunidades, va a estar solo atendiendo a Cataluña, no va a poder desempeñar su trabajo. Con respecto a los 22 ministros, yo creo que lo que le hace daño a la economía son las corrupciones, la corrupción del Gürtel o del ERE, o de los EREs, te lo digo sinceramente. Yo creo que tenga dos 22 ministros, hay un pacto, tiene que crecer el gobierno. Como ha crecido la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid tenía, creo que eran 14 consejeros, y ha subido, sé que subieron 5, lo tenía apuntado, pero no lo encuentro ahora. Han subido 5, porque hay un pacto, y cuando hay pactos, hay que crecer. Con el tema de consumo, pues yo precisamente creo, yo creo que hay que ser realista. No se puede jugar con demagoya, hay que ser realista, y la realidad es que hay un pacto y crece la administración, como ha crecido en otros sitios, en otros momentos. Es decir, por ejemplo, en la Comunidad de Canarias, o puede ser en cualquier comunidad, que no pasa, o sea, yo sinceramente, que hayan 5 millones, que sean 6 millones para España, eso no es dinero. Pero, porque tú lo digas, pero vamos a ver, es que lo que no se puede hacer, es que tal, no es dinero por esto, no es dinero del dinero que quitamos del pastel para esto, no es dinero, o sea, para ustedes no es dinero todas las políticas que son tirar el dinero, pero la realidad es que lo que no genera es políticas para generar dinero, entonces, es muy fácil. Vamos a ver que no han llegado a gobernar, es decir, llevan dos días, tres días de gobierno. Si no, ya están gobernando, porque todas estas decisiones, Lázaro, todas estas decisiones, son gobierno, todas estas decisiones son gobierno. Yo creo que se le deben dar 100 días, ¿no?, de calidad, pero es que si ya, a la primera de cambio, lo que estamos viendo es, incremento de ministros, de secretarios de Estado y de toda la camarilla que pasa. Como ha incrementado la Comunidad de Madrid que el PP y Ciudadanos, hay que decirlo. la Comunidad de Madrid no deja de ser una comunidad donde, por número de habitantes, bueno, pues supera a todo el resto de las comunidades autónomas de toda España, con lo cual se genera una regresa. ¿Por número de habitantes no? Sí. Bueno, ahí está Andalucía también. Bueno, evidentemente es más grande, pero también la riqueza que genera la Comunidad de Madrid es distinta, pero espérate, déjame, no me... Estaba yo en mi... No, pero chicos que me dicen no, eso no le importa a nadie porque es el dinero. No, ese dinero, ese dinero es de todo y ese dinero, si tú me dijeras que la economía global de España está bien y va, bueno, pues va caminando correctamente, pero resulta que no, que económicamente los presupuestos que se mandan desde el gobierno de España, que los mandó Pedro Sánchez para la Unión Europea, la Unión Europea le dijo ¿qué me estás mandando? ¿Qué me estás mandando si no te crees tú el propio presupuesto que me estás dando? y se lo devolvieron, entonces, lo que estamos viendo... Había otro gobierno en Europa y ahora hay un gobierno más aperturista, también hay que decirlo, pero bueno, aperturista no, aperturista no, por suerte, los que estudian los presupuestos y controlan el déficit, ahora, que el déficit vuelva a solicitarte por parte de España, que el déficit se incremente al 2,5 para yo poder gastar más, Pedro Sánchez de su postura de vamos a ver si en Europa me permiten otra vez aumentar el déficit para poder seguir gastando porque con los números reales no me da. Vamos a introducir datos, vamos a introducir datos en materia. El incremento de los ministros a 22 y yo digo 23 porque lo dice todo el mundo que el número 23... Ah, yo pensé que iba a decir todo el día, el incremento de ministros no corresponde a un tema de gestión del programa electoral del Partido Socialista, corresponde a una desconfianza que tiene Pedro Sánchez hacia Podemos, eso es una realidad y de hecho por eso surge la vicepresidenta número 4, número 4, ¿por qué? porque de los 22 ministros y ministras hay 4 que son de Podemos, que llevan un área de igualdad, que es la mujer de Pablo Iglesias que no dudo de su capacidad, digo Pablo Iglesias para situarnos. Ahí hay también otro nombre canario es el de Victoria Rosel de Podemos que es delegada contra la violencia de género. Este incremento de ministros es una estrategia que ha hecho Pedro Sánchez que ya veremos si es acertada o no para un poco tapar todas las políticas de Podemos y toda el área económica que va a descansar en el Partido Socialista es para controlar las políticas de Podemos. Que sin embargo no es real porque ya Pablo Iglesias está generando su propio gabinete económico para... Ni siquiera va a tener despacho la Moncloa es decir hay una desconfianza el incremento de ministros hay una desconfianza el tiempo da y quita razón y tú lo sabes y lo sabes que Pedro Sánchez fue el primero que... Pedro Sánchez fue el primero que dijo que no fue así y cuando él no dijo ahora que no puede decir que lo dijo a ver nos hablemos los tres a la vez déjenme a las 48 horas de las elecciones yo quiero responder a Flora déjenme que introduzca además que esto sé que les va a encender un poquito el debate porque hablando de economía hablando de economía tenemos que hablar de trabajo y resulta que hemos conocido que se han anunciado medidas en materia laboral como por ejemplo la derogación de la reforma laboral la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa los contratos indefinidos por norma el nuevo estatuto del trabajador ¿qué pueden contarnos sobre esto? bueno mire salió un estudio de la incidencia que había tenido el incremento del salario mínimo para los trabajadores y se calcula entre 45.000 y 50.000 puestos de trabajo los que se han destruido a cuenta de esa subida del salario mínimo del profesional el problema de eliminar las cosas sin conocer cómo funciona el mercado laboral porque evidentemente a todos a todos los partidos políticos esto no es una cuestión de ideologías y demás nos gustaría que los sueldos fueran dignos pero para que los sueldos sean dignos por el partido socialista se pretende simplemente que la gallina de los huevos de oro ponga 3 huevos en lugar de 2 cuando la gallina no da más de 1,5 y la realidad es que para que tú generes más trabajo esos trabajos generen mejores sueldos y demás tú lo que tienes que tener es un mercado de trabajo en movimiento activo y que vaya generando puestos de trabajo porque al final es la ley de la oferta y la demanda y a medida que una empresa necesita a un trabajador a medida que hay más trabajadores contratados tú tienes que subir el salario para atraer a nuevos trabajadores eso es así que pasa que la situación económica de donde estábamos con un paro galopante donde las empresas se venían cerrando y destruían todavía todo el trabajo que todo el resto del trabajo de los trabajadores que en ella permanecían bueno pues ahora parece que eso se ha olvidado que bueno estamos en una época de una actividad económica bollante pues para el partido socialista estamos en esa situación van a romper todas las medidas que no se pusieron solamente por parte del partido popular como un efecto de frenar todas esas situaciones sino que además venían también impuestas por Europa que eso no hay que olvidarlo ahora esta gente dice que lo van a eliminar todo que van a volver al sistema de antes y la realidad es que los mayores afectados van a ser las personas a las que ellos dicen proteger a las que ellos dicen que van a sacar adelante y van a ser los trabajadores por cuenta ajena que van a perder sus puestos de trabajo Flora el 50% de la carta de los reyes magos que acabas de leer porque esos son unos anuncios pero los anuncios hay que materializarlos y esa va a ser una realidad más pronto que tarde el 50% de esos anuncios de la carta de los reyes magos o de los anuncios de las medidas laborales que va a ser el nuevo gobierno pasan por el Congreso y pasan por el Senado que quiero decir que Pedro Sánchez siempre hay que tener la perspectiva de que es presidente de gobierno por dos votos por dos votos y esas mayorías se van a tener que negociar constantemente y cuando se va a negociar el estatuto de autonomía que es una ley orgánica que tiene que ser aprobada por mayoría absoluta en el Congreso que no vale primera votación segunda votación mayoría absoluta en el Congreso hay que hacer muchos equilibrios hay que hacer muchos equilibrios y y hay que haber muchas negociaciones yo espero que no espero que me equivoque que que muchas de las medidas eh laborales van a estar condicionadas a otras circunstancias políticas es decir para aprobar la reforma del estatuto van a tener que ceder con los independentistas por ejemplo o yo que sé con cualquier otro partido entonces es preocupante es preocupante que se empiecen a anunciar medidas y que no se diga cómo se va a hacer y después eh ninguna de esas medidas está pensando en los autónomos y coincido eh con Saida en parte de de lo que ha dicho porque yo conozco gente eh que pequeño que tienen un pequeño comercio que no pueden ahora estar abiertos pues con el número de horas que estaban abiertos antes por el tema de de la de la contracción porque si tú tienes que pagar un alquiler tienes que pagar el seguro y después tienes que después pagar el eh que yo estoy eh lógicamente a favor por eh por un salario digno pero que también tenemos que situar las cosas y lo que está pasando en este momento es que no se está tomando medidas hacia la situación que que se nos viene que de no crisis sino desaceleración económica ya la gente está ahorrando más ya cada vez se venden menos coches el tema de la vivienda está como está bueno de vivienda intentaremos hablar que tela que quiero decir que yo creo que que no no se puede caer en anunciar sin saber cómo se va a hacer porque no tienen esa estabilidad en el congreso que quiero decir con ello que hay que ser muy prudente yo lo que estoy viendo es una necesidad y lo veremos en los próximos días deja que empiece Pablo Iglesias con sus medidas el apocalipsis no, no, no yo no digo el apocalipsis bueno porque además coincido con muchos dejemos que cierre Lázaro que nos vamos a publi ya pues no lo parece venga Lázaro pues no lo parece porque los canarios los canarios que están con una precariedad laboral y que yendo a trabajar hasta 10 horas al día no llegan a fin de mes y tú me dices entonces que coalición canaria va a votar en contra de la reforma laboral por lo que tengo que decir a ver pero esperen que si no no se nos oye has dicho has dicho has dicho que por dos votos significa que ya estás poniendo la coalición canaria en él no no una cosa es la investidura y otra cosa son las leyes eso lo dijo Ani Ani dijo una cosa es la investidura y otra pues yo te puedo decir lo mismo dijo Revilla y Revilla está a favor de la reforma laboral de cargársela y lo mismo dijo Esquerra que está a favor de quitar la reforma laboral es decir es que no puede ser entonces no digas que por dos votos es que por dos votos no por dos votos de investidura yo creo que no tenía ahí argumentar la reforma laboral cuando salieron de la anterior crisis Pedro Sánchez no yo no he dicho mayoría absoluta no pero yo te digo Pedro Sánchez no ha sido presidente de gobierno por mayoría absoluta como no lo fue Zapatero pero para probar el estatuto de autonomía necesita a ver nos vamos nos vamos a public Flora perdona nos vamos nos vamos a public guárdenselo que volvemos o sea Flora nos vamos a public perdona Lázaro guárdatelo que volvemos con este asunto después de después de public que nada que nos vamos a public que estoy acertando con los temas bueno que eso consejos comerciales aquí en Canal 10 Televisión y enseguida estamos de vuelta con más en la tertulea